Ya tenemos las noticias del siguiente mes, ya tenemos el se avecina cambios para febrero, así que vamos a ver que nos depara Konami este siguiente mes Bueno, se me ven a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y Hernán Ortega, gracias por seguirme en Facebook, bienvenido a la Xenopharm Pero bueno, vamos a empezar con las noticias de este mes, lo primero que nada es que ya sabemos que primero tiene que ser una Copa KC Ya que ya nos habían dicho desde antes, entonces eso nos va a quitar casi dos semanas, en realidad ahora nada más son 10 días Según recuerdo, vamos a ver, primero que nada efectivamente la Copa KC va a empezar a partir del día 7 de febrero hasta el día 18 Quiere decir que si va a durar un rato el evento de Misael, Misael en teoría empieza hoy en la noche, mañana por la madrugada Y pues parece que va a durar casi dos semanas el evento de Misael, sería hasta el día 7 Bueno, más bien yo creo que sería hasta el día 6 y luego mantenimiento y el día 7 ya empieza la Copa KC Entonces son 11 días en total los que van a ser de la Copa KC y los últimos 3 días es la segunda fase Ya saben que si juegan todos los días van a poder conseguir 50 gemas diarias Y como siempre el evento es acompañado por un bingo Un bingo que nos va a dar un poco más de gemas Y además la nueva carta SR, Blindado Paralelo Y es esta carta, por cierto en Dueling's Meta no sé por qué aparece como UR Pero es SR, aquí lo dice la noticia Carta de equipo que creo que es un Ciber Dragón lo que tiene ahí Pero bueno, no es para Ciber Dragones, no se preocupen por eso Dice, solo puedes equipar esta carta a un monstruo de enlace Una vez por turno puedes mover al monstruo equipado a una zona principal A la que apunte en el campo de su controlador Entonces si nuestro monstruo apunta hacia abajo Lo podemos mover a esa zona que apunta También puedes mandar esta carta de equipo al cementerio Y destruir una carta en la misma columna que el monstruo que estaba equipado con esta carta Ah, ok, entonces por eso lo quieres mover Para ver que puedes snipear ya sea un monstruo o una carta de magia y trampa Yo lo puedo usar este efecto una vez por turno, ¿vale? No está mal, obviamente ser carta de equipo pues no es la gran cosa Pero pues está decente eso Se me hace raro que tenga, bueno si es que si es la imagen de un Ciber Dragón Se me hace raro que tenga eso Aparte que justamente la nueva caja trae una carta que podría usarse muy bien Con los Ciber Dragones que es el Galaxy Soldier ¿Será que se venga a soporte Ciber Dragón? Tal vez estoy haciendo mucho copium, pero bueno Vamos a lo siguiente que es Chica Fantasma Cazadora de Tesoros Justamente ayer en el directo les mencioné Seguramente van a haber tres eventos O sea, es casi seguro que hay tres eventos La Copa Cazé El Rirón de Ghost Gal Y el nuevo personaje Entonces, ya tenemos Ghost Girl La cual nos va a traer dos nuevas cartas La UR Altergeist Kidolga Y la nueva carta SR Altergeist Pixiel También desbloquea a Chica Fantasma Y consigue la nueva habilidad El Formulador Rápido Vale, primero vemos la carta UR Altergeist Kidolga Es Link 2 Ya tenemos otro Link 2 De hecho creo que el evento dio otro Link 2 Entonces vale El otro Link 2 Que la verdad es que tampoco es la gran cosa Cuando otro monstruo Altergeist que controles Inflige daño a batalla a tu adversario Puedes seleccionar un monstruo en su cementerio Invocalo de modo especial a una zona A la que apunte esta carta Pero cada turno Este no puede atacar A menos que esta carta Ya haya declarado un ataque ese turno Si esta carta es destruida en batalla Puedes seleccionar una carta de Altergeist en tu cementerio Añárdala a tu mano Ah, es que no es la gran cosa O sea, el Revivir es más que nada Para que luego lo uses tú Para hacer otra invocación En la Main Phase 2 Pero en Duel Links No tenemos Main Phase 2 Así que, meh Pero bueno, igual no sirve para hacer OTKs Y la SR Altergeist Pixel Podemos sacrificar esta carta Para excavar las 3 cartas de la parte superior de tu deck Añárdala a tu mano Una carta excavada Altergeist Y además, manda el resto al cementerio Solo puedo usar este efecto una vez por turno Meh Si queremos cartas en el cementerio está muy bien Pero pues obviamente es hacer la invocación normal de este wey Así que no lo veo tan guau Ninguna de las 2 cartas están tan poderosas Vámonos a lo que es la habilidad Quick Emulate Puede ser usado en el turno 2 en adelante Durante un turno en el que no es activado cartas de trampa Durante este turno Puedes colocar y activar el Altergeist Emultafeld Es la carta trampa monstruo Si usas esta habilidad Normalmente puedes activar una carta de trampa Y invocar un monstruo de modo especial Desde el extra deck Hasta el final del turno Esta habilidad nada más puede ser usado Si empiezas el duelo con un deck Que contenga ninguna carta de magia Y también el deck y extra deck No debe contener monstruos Además de monstruos Altergeist Solamente podemos contener monstruos Altergeist Así que ya con eso La verdad es que se hace un poco Me la habilidad también Entonces este rerun de Ghost Gal No va a ser la gran cosa Una lástima por ella Y una lástima también para los que esperaban Pues mejores cartas o algo chido Pero bueno Vámonos a lo siguiente El evento que va a ser secundario Junto con el evento de Ghost Gal Cápsulas de duelos Lucha para obtener cápsulas Obtener recompensas como gemas Y la carta de CR Pasulule Esta carta según yo ya la tenemos Entonces no la vamos a leer Ustedes la pueden buscar Dentro del juego O ponerle pausa Y ya con eso pueden leer lo que hace Vale sigamos entonces Luego tenemos Obten un nuevo duelista legendario Obten objetos exclusivos del evento Para desafiar al personaje del evento Y no tiene frase Nada más dice No te la pierdas Que es algo genérico No es frase en sí Pero las frases siempre las ponen con Entre comillas Así que básicamente no me están diciendo Qué personaje es Por alguna razón Konami no quiere que sepamos Qué onda Tal vez sea simplemente para hacer hype Y listo Pero yo aquí tengo dos teorías Pero bueno Antes de decir esas teorías Primero que nada Qué personaje podría ser Pues bueno Ya hemos tenido tres cajas de Speed Duel Por lo tanto Estamos esperando que la siguiente caja Sí sea de Rush Duel Y más porque estamos esperando Que el siguiente mes También haya una copa de Rush Por lo tanto Qué mejor forma Que poner también una cajita de Rush Y también Como ya se han estado filtrando Cosas para las Maximum Summon Desde diciembre Empezaron a poner más cosas Y más cosas La última Fueron dos habilidades Para Yuga Y para Nail Precisamente Que prácticamente Les empieza el duelo Con las Maximum Yo creo que eso va a ser Únicamente para demostrar las Maximum Y creo que va a ser Justo antes de que empiece La copa KC Pero como dije Solo de demostración Entonces sí El personaje Lo más probable Es que sea Nail De hecho lo más seguro Es que la miniatura Que puse Sea de Nail Porque ya la tenía preparada Desde diciembre Pensé que las noticias De enero Iban a ser de Nail Pero dije Bueno Para febrero Nope Konami Hace que Ni siquiera sepamos Quién es el personaje Pero sí Es lo más normal ¿No? Que sea ese personaje Ahora El por qué lo pusieron así El por qué no No quisieron poner Qué personaje es Lo primero que se me ocurrió Y es lo más negativo Bueno Negativo para ciertas personas Positivo para otros Es que Konami Está pensando en cambiar La dinámica En la que sacan Las cosas de Rush Tanto personajes Como cajas Como todo Y que ya tenían planeado Precisamente Tener a Nail Aquí Pero que tal vez Vayan a sacar Un personaje de Speed Duel En lugar de De Rush Duel Así como normalmente es Y que ya los personajes De Rush Salgan de alguna U otra manera Que no sea Pues con eventos Bien Y que ya el juego Se dedique más que nada A Speed Y ya las cartas de Rush Vayan saliendo poco a poco De otras maneras Más accesibles Como dije Esto puede ser un poco Negativo Pero también positivo Especialmente para los que No les gusta Rush Duel Sería muy positivo La otra opción Es que no quisieron poner Qué personaje es Para que no supieras Qué es de Rush Porque saben que no A todo el mundo Le gusta Rush Y así la gente No se desanima Para este nuevo personaje Pero bueno Sea como sea Estas dos opciones La verdad es que Pues habla un poco mal De cómo está tratando Konami a Rush Duel Porque literalmente Le tiene miedo a Rush Duel Como dije igual Y puede ser que esto Nada más sea de puro hype Que no lo quieran revelar Luego luego Y es así Yo creo que Si se cumple Lo de El duelo de demostración Que les había mencionado Si se cumple en una semana Dos semanas Entonces tal vez ahí Actualicen estas noticias Y ya nos pongan Realmente a la frase O que por lo menos En la demostración Nos digan de que Nail o Maximum Summon Muy pronto Pero bueno Habrá que esperar para eso Pero bueno En caso de que fuera Un personaje de Speed ¿Qué personaje podría ser? Algo que no dije antes Es que Si se fijan Hay dos personajes Desbloqueables Uno tras de otro Por lo tanto Este es un evento Común y corriente En donde nos enfrentamos Al personaje En el portal Y por lo tanto Así como sucedió Con Mimi Y Misael No deberían de ser Eventos iguales Seguiditos Este lo más probable Es que sea Como el evento De Misael Que sea un evento De asalto En donde tengamos Que enfrentarnos A un monstruo grande Entonces igual Le va perfecto A Nail Porque su monstruo Es un monstruo gigante Entonces tendría Demasiado sentido Pero en caso De ser un personaje De Speed Aquí si ya no Podría haber Muchos personajes Ya casi no quedan Personajes con monstruos gigantes Bueno si no me recuerdo Lo que se me ocurrió fue Pues tal vez sea un personaje Que sea enlazado Con el evento anterior El evento de Altergeist Lo primero que se me ocurrió Fue Akira Saisen Porque es el personaje Que habló durante el evento También de Chica Fantasma Por lo tanto Pues sería Apropiado ¿No? Lo malo es que según yo Su carta insignia No es un monstruo gigante Si no me recuerdo Cuando lo saca Pues es un monstruo Así como un perro Un perro grande Simplemente Pero no es tan grande Entonces no lo vería por ahí Pero el que si podría haber Digo ya pensando en Brain Simplemente Es el de los Subalons No me acuerdo como se dice El personaje de Spectre Y ahí si Su árbol Es un árbol gigante Y por lo tanto Ya tendría mucho sentido Pero bueno Eso es en caso De que si nos cambian El personaje Como dije Seguramente será Nail Y listo Creo que eso es todo Investigación de misiones No dice absolutamente nada Así que va Eso es todo Si un evento Digo un mes Sin muchas cosas Pero era lo que siempre Se espera Con las copas Casas No es un super mes Pero bueno Ya con enero Tuvimos un super mega mes Así que Da igual Pero si Díganme gente Que opinan ustedes En los comentarios Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video También quería agradecer A todos los miembros del canal Y suscriptores del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos un gran saludo Y nos vemos en la próxima Bye